En el capítulo anterior, después de una fuerte lucha con una calle totalmente devastada, conozco a Doña Tomasita, una abuelita de 94 años del municipio de San Ignacio, que nos contará parte de la historia de este municipio, entre otras cosas interesantes. Hoy voy rumbo a las montañas más altas de El Salvador, pero para llegar ahí, primero debo de cruzar una calle peligrosa, considerada la carretera más peligrosa de El Salvador, y donde tendremos un camping sumamente extremo, frío, y bueno, ¿qué puedo decirles? Y las ráfagas están sumamente fuertes. Me preocupa que hoy sea el último día con vida de esta carta. Vamos rumbo a esas montañas, específicamente me dirijo hacia El Pital, que no sé si ustedes alcanzarán a observar, pero está sumamente nublado. Esto es San Ignacio, miren. Donde yo me dirijo es allá, la montaña más nublada que se observa. Justo hoy estamos cruzando las calles de San Ignacio, rumbo a la zona alta. Así que bien, a ver qué nos depara esta ruta y estas montañas de San Ignacio. Ya exploramos las de Citalá y definitivamente nos dejaron una muy buena experiencia. Veamos qué tal nos va con las montañas de San Ignacio. Miren, dice El Pital, 13 kilómetros. Miramundo, 10, las pilas, 10. Bien. La intención hoy es acampar en El Pital. Que si lo logremos, pues no lo sé. La verdad, llevo bastante peso porque cuando se trata de acampar, el peso incrementa. Y no sé la verdad, si la moto en esas tremendas cuestas va a lograr subir, porque la verdad es que son bastante, bastante inclinadas. Hay partes en las que creo que bien tiene sus 45 grados de inclinación. Y efectivamente, esta es una de las carreteras más peligrosas de todo El Salvador. Esto debido a su inclinación y sus curvas. Aprovecho para enviar mi más sentido pésame a todos aquellos que han perdido a un familiar, a un amigo, a un ser querido en esta tan peligrosa carretera. Lo que la hace bastante complicada es la serie de curvas bastante cerradas y a eso se le suma que la calle es también muy angosta. La inclinación también pasa factura al freno de los vehículos cuando el conductor no tiene mucha experiencia descendiendo en estas pendientes, lo que lastimosamente lleva a muchos accidentes. Un problema muy evidente y lo que hace peligrosa esta calle. Me atrevo a decir que esta es la calle más peligrosa de El Salvador. Y es que miren, hay una de curvas y a la curva se le suma la inclinación. ¿Se imaginan eso? Vean esto. Esto que voy a subir ahorita, miren. Wow, es que esto es... Primera. Yo siento que la moto siente definitivamente el peso. Y miren, todas estas inclinaciones y curvas a la vez son las que hacen muy, pero muy peligrosa esta calle. La verdad es que de estas calles nadie debe confiarse. Ese creo que es el mayor error en esta calle y por eso hay tantos accidentes, porque las personas se confían demasiado en su vehículo, frenan demasiado, no tienen la experiencia conduciendo en estas calles. De pronto, cuando ya casi han terminado de bajar, intentan frenar y ya no hay freno. Entonces, miren aquí los acantilados que hay para que se hagan una idea. Miren, miren, miren los acantilados que hay aquí. O sea, aquí es donde la gente intenta frenar y pues ya no puede y no queda más que irse al barranco. Miren, ahí pasa la calle de nuevo, o sea, para que se hagan una idea de la inclinación que hay. Y estas curvas, miren, a la inclinación se le suma una tremenda curva. Y en cuestión de pocos minutos, miren, estamos ascendiendo bastante. Vean, allá está el municipio, el casco urbano de San Ignacio. Entonces, para que vean que en pocos, en pocos minutitos ascendemos. Eso significa que la calle es bastante inclinada. Y les cuento algo muy curioso e interesante. Justo en la zona en esta en la que estoy pasando por este momento, cerca de aquí, es donde tuvo el accidente el famoso cantautor salvadoreño Álvaro Torres. Tengo entendido que en uno de estos acantilados, en uno de estos precipicios, se fue su vehículo. Y lastimosamente, una de las personas que le acompañaban falleció aquí. ¿Se imaginan qué susto ha de haber sido para él? Y él es una de las tantas víctimas de esta calle, de esta calle que conduce hacia la zona alta. Y ahora estamos llegando a Teosinte. Este es el cantón Teosinte del municipio de San Ignacio. Justo aquí creo que es el centro de Teosinte. Miren, ahí está su iglesia. El cantón Teosinte es el primero que encontramos camino a las montañas más altas de El Salvador. Este se encuentra alrededor de 1.370 metros sobre el nivel del mar. Y a medida vamos ascendiendo, también vamos sintiendo el cambio de la temperatura. Este es un cantón bastante pequeño, siendo también un cantón rodeado de mucho bosque y mucha montaña. Hemos pasado Teosinte y en un momento súper corto, créanme que no ha sido nada lo que me he estado en elevar el dron y grabarles, el clima ha cambiado drásticamente, las nubes han comenzado a bajar y yo creo que la noche va a estar sumamente fría. Miren, Santa Rosa, bienvenidos a Santa Rosa. Desde aquí se siente bastante el cambio de temperatura. Se siente un leve descenso de temperatura en este punto. Hemos llegado a Santa Rosa. Este cantón se encuentra a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Y también aquí, créanme, que se hace notar el cambio de temperatura. A medida seguimos ascendiendo, la temperatura sigue descendiendo. Y las panorámicas, pues no se diga, cada vez se ven más espectaculares. Miren, esto está inclinadísimo, pero miren, miren qué vistas esas. Vean qué bonito. Miren qué belleza allá atrás. Está bastante frío, yo ando guantes, dedos cortados para poder manipular el dron más fácil. Y estoy sintiendo sumamente fría las manos ya. Créanme que el clima se miraba bastante despejado y en cuestión de unos pocos minutos, la montaña cambia y espero que no se ponga tan agresiva porque sí ha comenzado a bajar mucha nube y eso significa que la temperatura se va a ir abajo. Y hoy pretendo dormir en el Pital, en el punto más alto de El Salvador, donde la temperatura, en muchas ocasiones, se acerca a cero grados. Y miren, miren toda la nube que comienza a abrazar la montaña, abrazar el cerro. Todo eso es lo que a mí me preocupa. Porque eso significa que eso va a estar frío. Ojalá y la calle no esté húmeda, porque si la calle está húmeda, ahí sí se va a complicar más la situación. Porque ahí es más inclinado, no hay pavimento y eso va a estar más difícil. Miren, aquí están los miradores. Vean qué belleza. Allá se puede ver el Pital, que es hacia donde vamos, donde nos estamos dirigiendo y la montaña que está abrazando esa nube. No creo que eso sea muy bueno. No lo creo. Miren las veces que he pasado por aquí, este mirador ha estado sucio, muy sucio. Felicito a las autoridades que hoy se han tomado su tiempo de limpiar. Vean qué limpito está esto. Qué bonito, qué bonito. Felicidades, Alcaldía Municipal de San Ignacio, creo. Mantengan así. Y turistas, ojo, turistas que vengan. Estamos acostumbrados a que siempre nos pongan un basurero y dejar la gran cantidad de basura ahí. Y a veces ni siquiera sabemos si la van a poder recoger. Así que la recomendación de hoy es, si usted es turista, la basura que usted genere, usted llévesela. Y en su casa usted sabe cómo la procesa. Usted sabe si en su casa pasan el tren de aseo. Pero aquí, en un lugar desconocido, obviamente usted eso no lo sabe. Tengo una excelente vista del Pital desde aquí. Y estoy llegando al Cantón Río Chiquito. Miren qué bonitos lugares. Qué bonitos lugares, ¿no? Bienvenidos a Cabaña Básquet, dice ahí. Aclaro, campo no patrocinado. Mención no patrocinada. Y aquí es donde se divide las calles y creo que hacia izquierda aquí es el Pital y del otro lado es para Miramundo, que eso lo vamos a conocer luego. Y esto es Río Chiquito ubicado a 2.200 metros sobre el nivel del mar una zona de gran producción agrícola. Y con una posición muy estratégica ya que desde aquí se parte hacia el famoso punto más alto del Salvador que es el Pital pero también hacia Miramundo, Los Planes, Las Pilas y otros cantones más de la zona alta del municipio de La Palma. Disfrutemos de estas imágenes de Río Chiquito. Bueno, estoy saliendo de Río Chiquito rumbo a El Pital Miren que ya se siente el cambio de clima el cambio de temperatura Uy, comenzamos también con la calle Fea Aquí comienza la calle Fea, gente Bienvenidos a la terracería y miren esto está aquí adentro está oscuro todo esto está oscuro todo miren que bosque más increíbles estos estas son las maravillas de El Salvador El país de las distancias cortas donde en unos minutos usted puede estar aquí en lo más alto de El Salvador con un clima frío o en un lapso de unos pocos unas horas de tres a cuatro horas usted puede estar en lo cálido de una playa ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Esto es El Salvador Esto va a estar un poco complicadito Ya veo esta calle está bastante, bastante deteriorada y eso que estoy creo en la parte en la que todavía bastante transitada y creo que le dan mantenimiento estoy seguro que más arriba estará peor mucho peor es que miren que bonito estos bosques ¡Qué bonito! Pero sí, la calle de verdad que está para la cantidad de turismo que entra a esta zona debería estar mucho mejor esta calle O sea, no no pido pavimento no estoy pavimento ni asfalto pero por lo menos de los huecos deberían de estar cubiertos un poco limpia de tanta roca es lo que yo pienso ¡Uy, uy, uy! ¡Qué frío! ¡Qué frío! Sí que se está poniendo frío esto miren pues, vean vean la calle cómo está es que ya apenas caben creo dos vehículos a duras penas ¡Uy! esta cuesta está bastante inclinada creo que si me detengo ya no salgo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo que llegar a El Pital no puedo fallar en este intento no puedo fallar en este intento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien! En serio que esto se está poniendo frío muy muy frío El Pital propiedad privada miren la niebla ya llegó ya llegó la niebla 5 dólares 5 dólares el camping 3 dólares por este día bien oficialmente ya estamos en El Pital ¡Uy! y miren miren ya las nubes bajaron ya las nubes bajaron ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! ¡Y qué rico! ¡Qué rico! ¡Está el clima aquí! ¡Y qué rico! ¡Andar en moto también! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Uf! Eso estuvo cerca una piedra me ha tirado la llanta hacia un lado y he estado a punto de caerme hemos llegado a El Pital creo que ese es parqueo debo de seguir a la derecha ¡Bien! 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 Hemos llegado miren pero que van a ver si toda la niebla nos ha cubierto nos ha quitado el paisaje ¡Vamos que llegamos! que llegamos que llegamos que llegamos que llegamos ¡Sí! hemos llegado ¡Uf! y la niebla está fuerte súper fuerte hemos llegado al Pital y el clima está sumamente frío ¡Uy! es que sinceramente este clima está como de miedo y esta bajada no se diga miren esto esto estoy seguro que ustedes no se percatarán de lo inclinado que está esto pero está horrible está inclinadísimo no se no se si podría llegar ahí esto está demasiado inclinado vamos oficialmente estoy en el Pital estamos en el Pital miren desde por allá viene la niebla y viene fuerte tengo los dedos súper súper fríos ¡Uf! oficialmente en el Pital ¡Uf! siento mucho por el atardecer porque no va a haber hoy no habrá pero habrá que regresar para ver el atardecer armar una tienda de campar en solitario y con fuertes vientos créanme que es un gran reto que no cualquiera logra es algo muy muy complicado pero veamos cómo me va y con fuertes vientos y con fuertes vientos así leiso ya les les Bueno miren el clima aquí definitivamente esta noche va a estar buena Miren como pasa la niebla aquí Ya esta fuerte el viento, bastante fuerte Ya hemos llegado y la intención hoy va a ser descansar aquí y mañana mostrarles el vital Gracias por acompañarme siempre ahí virtualmente Y bueno estoy a dos mil setecientos treinta metros sobre el nivel del mar El viento está bastante, bastante fuerte y la verdad para serles honestos no sé si esta tienda va a resistir La tienda idónea no es esta pero es lo que hay en El Salvador, es lo que yo tengo y es lo que mi presupuesto me ha permitido Hay poca niebla que se está logrando meter bajo el segundo techo y eso hace que se esté condensando en agua Miren y esto posiblemente luego caiga en gotas y esta agua está súper súper fría El pronóstico para hoy es que la temperatura va a llegar alrededor de 5 y 6 grados Pero la sensación térmica es totalmente distinta ¿Y qué es la sensación térmica? Cuando el viento pega hace que por ejemplo el clima pueda estar a 6 grados Pero el viento haga que sintamos como que estamos al doble, es decir 3 grados Como a 3 grados se sentirá la temperatura en la noche Entonces lo que más me preocupa es que no resista la tienda Bueno ha llegado el momento de ordenarnos dentro de la carpa Que esta también es parte importante, muy muy importante Y que está haciendo un frío bastante bastante bueno Tengo un nuevo gadget, me he comprado Un pequeño colchón inflable Que espero que hoy me dé un buen resultado de descanso Esa es la idea En el último campamento, si ustedes lo recordarán Me fue pésimo porque dormí sobre una roca Bueno, intenté dormir sobre una roca porque casi no dormí Hoy tengo un nuevo gadget, a ver qué tal ¡Bien! Faltan 15 minutos para las 7 de la noche Me encuentro ahorita a 10 grados centígrados Y la verdad es que el viento está muy muy fuerte No sé si la carpa va a resistir toda la noche Porque miren que el agua se comienza a notar La niebla que logra entrar se está condensando en mi carpa adentro Y miren esto está generando agua Definitivamente Esta noche va a estar un poco dura también Son las 3 de la mañana La cosa, el clima ha empeorado drásticamente Las ráfagas de viento cada vez son más fuertes Hemos llegado a los 6 grados centígrados La verdad está Potente este clima Está toda mojada la tienda Se ha mojado desde adentro Por la condensación de la niebla que logra entrar Y las ráfagas están sumamente fuertes Me preocupa Que hoy sea el último día con vida de esta carpa ¡Suscríbete! 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 Gracias.